hola impostores y tripulantes sean bienvenidos a este nuevo vídeo aquí su amigo tripulante o impostor adiel reportándose en este canal de adiel a un jueguito más un gameplay más de among us que sé que les está gustando mucho y ahora que estaba como huevito y me quedaré como huevito porque estoy un huevito me tengo el disfraz de eso bueno todos lo tienen vamos a jugar algunas partiditas o a ver vamos a poner en otra región creo en la de norteamérica a ver si se puede vamos a ir a entrar ahora sí hay que bueno ahorita vuelvo ok siempre me pasa esto cada vez que grabo no sé por qué amigos estamos aquí me cambié de nombre y se puso ahora va a ser así como un aventurero no sé qué hablas que hecho hermano así vamos a ponerle hablas que hecho hermano que hecho hermano los que salen pero saben que sketch somos siete y duma no alvaro y yo pancha y blake que quiere subir a mi cama a ver somos ocho yo con ocho no más inicio blake por favor vete 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 este perro cada vez es más inquieto no sé por qué pero le gusta estar conmigo creo que siento que yo soy su hermano su amigo o no sé bueno amigos creo que está de cabeza ahora ya se normalizó a ver wow nos tocó ser impostores a ver ojalá que no haya hackers ni que se buguee o que no se vayan hay mejor me voy para aquí ay mejor me voy para acá a ver a ver vamos a guardarnos por acá a ver si hay alguna presa nadie nos está viendo por cámaras tampoco no hay nadie ay vámonos vámonos perros vámonos perros el verde lo mató uy uy al verde oscuro le van a decir al verde oscuro lo vieron amigos lo vieron amigos que post a ese truco para que le toque el ser impostor que ha pasado el naranja reimportó y le vio y le vio y le vio al verde oscuro no había nadie ah el verde oscuro se vino oh amigos nos salvamos nos salvamos de pellejito nos salvamos por un pellejo quiénes ah por qué matamos entonces llevo a hacer las cobleados por qué matamos voy a poner aquí matamos entonces todos están matando esquim creo mi voto es en blanco no vi nada ok esquim bot nos salvamos de pellejito oh el azul votó por el rojo eso lo va a ser muy sospechoso jaja creo que esto va a ser una de unas buenas partiditas de among us cuando unas partiditas creo que si va a ser el título sigamos jugando vete pancha vamos como que vamos a hacer la misión vamos a hacer la misión qué pasó ganamos y me decepciono porque si hubo hacks bueno pues es así la cosa amigos yo ya estoy acostumbrado estos hackers nunca cambiarán qué hago para hacer voy a hacer una campaña contra hackers lo que les quería decir más bien a ustedes y a todos mis suscriptores que en unos cuantos minutos se va a subir una criticación canal sí una crítica bueno amigos sigamos jugando nos tocó ser tripulante vamos a jugar a ver primero vamos a hacer las tareitas a ver vamos a pasar por el reactor y luego nos vamos por electricidad y el último administrador ok me estoy escaneando ahora todos saben el blanco y el verde claro saben que no soy impostor porque me estoy escaneando ya está así le demostré mi inocencia a muchas personas reportaron al negro ok yo me hice encontré al negro a ver a ver vamos a ver yo me escaneé enfrente ay mi celular está buggeando yo me escaneé enfrente de blanco y verde claro ay 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 qué votaron todos por papi y yo no voté por nadie solo quise dar mis conclusiones y no era el impostor bueno vamos a electricidad para hacer nuestras otra vez ya empiezan a sabotear wey sabotear quieren morir cierto quieren ganar los impostores pero no hoy día no usar este luego este vamos 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 rápido rápido 22 5 2 20 3 2 1 ya está y si una tarea más ahora nos queda la tarea de administración la de por aquí otra vez el blanco blanco creo que no es porque estaba conmigo y pudo haberme matado es el rojo ozuna yo lo vi es el rojo es la rosa primero a ozuna vamos vamos a ozuna 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 i flow o nunca hacía el reactor yo estaba ahí y no presionaba fue a la media el negrito ojos claros creo que esta va a ser la última partida bros ozuna no se cae flow bye bye ozuna y abandono creo que es impostor porque si no a ver osito juguitos o claros ozuna y canta movimental ay pero estos chavales no hacen tareas wey dice que ahorita el roso el roso está desaspechoso wey bueno veo rosa y me corro como gallina no no soy gallina soy pavo otra vez wey no dejas jugar a ver vamos a ver que dicen el verde oscuro es el rosa es el rosa a ver a ver que dicen porque yo se metió la cantidad de mi primo malo es verde oscuro todos apoyan a verde oscuro no ok el verde oscuro entonces que dicen donde me vio mi primo el verde claro lo vio muero paquí hay un bar que estos estos cantantes o que este es un arte debajo del agua un pared debajo del agua razones poten ese verde oscuro si votos ya fue mal yo mal bien si me hubiera tocado sin un postado nunca me hubieras escuchado de mi ya que estoy ganando si ganamos amigos jugamos unas partitas que pero si en ahí what what pero si salió cero dos que pasó quedó un impostor todavía tenía razón el rosa vamos a poner el rosa el rosa bueno vamos a votar por el rosa busco un impostor el rosa es la rosa fun nada el rosa rosa si tengo todo el tiempo para tus berrinches rosa donde estás yo no fui se fue todo votar por ti igual a ver baby was uy no eres no uy te creí se han impostor es la maíz ganamos ahora no va a salir victoria buen equipo esperen hacer la captura unos minutos espérenme por favor bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado el video si ya saben suscribirse denle like y nos vemos mañana con un nuevo video chau 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 chau